Un cariñoso saludo para todos. El Evangelio de San Mateo nos presenta el discurso programático de Jesucristo llamado el Sermón de la Montaña. Y comienza este sermón con la identidad de Jesús que se expresa en las Bienaventuranzas y nos invita a vivirla todos y cada uno de nosotros. Y posteriormente viene lo que se llama el indicativo según los teólogos. Vamos a traducirlo en términos muy nuestros. Es decir, como el cristiano o el discípulo de Jesús o el seguidor de Jesús se identifica con dos imágenes que presenta el Señor. Ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Luz del mundo que significa que uno brilla y muestra la luz de Cristo que es la luz de la salvación. Y sal de la tierra que significa que uno le da el sabor, el sabor de la fe, de la esperanza, de la caridad. Con estas dos expresiones el Señor quiere identificar a los cristianos para que luego, como lo podemos leer en el mismo texto evangélico, se nos van presentando los preceptos, las normas y el estilo de vida de un creyente. El profeta también nos habla, el profeta Isaías, de que debemos ser luz. Y cuando uno es luz y sal de la tierra, debe preocuparse por los demás. Por eso nos dice el profeta, no solamente Isaías, sino todos los profetas, y luego esto va a ser retomado en el Nuevo Testamento y en la doctrina de la Iglesia. Nosotros tenemos que demostrar que somos luz, que ilumina, que somos sal, que da sabor, cuando nos preocupamos por los más necesitados. Con el que pasa el hambre, con el que pasa necesidad, con el que es despreciado, con el que es golpeado por la situación de opresión que muchas veces se vive. Nosotros vivimos en este momento una situación bien difícil en Venezuela. No es ningún secreto que vivimos una crisis, una crisis donde no pareciera no haber salida. Y esa crisis se agudiza precisamente por la falta de compromiso de muchos hombres, de muchas mujeres, que dicen ser seguidores de Jesucristo, y que en el fondo no son ni sal de la tierra ni luz del mundo. Y por ello la Iglesia nos invita en estos días, al reflexionar sobre el sermón de la montaña, a que asumamos nuestro compromiso. Nuestro compromiso de ser luz para ir rompiendo de verdad, verdad, la oscuridad del pecado, que se manifiesta de muchas maneras. Desde la inmoralidad hasta el desprecio, desde el insulto hasta la corrupción. Y el Papa Francisco nos ha dicho que la corrupción es un mal que está corroyendo completamente la sociedad. Y si somos sal de la tierra, vamos a poner el sabor, el sabor del Evangelio, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida de familia, en nuestra vida de comunidad. Y le vamos a dar el sabor del Evangelio, que es el sabor de la justicia, de la paz, del amor, de la reconciliación, del perdón. Por ello yo quiero proponerles a todos ustedes, para ustedes y para mí por supuesto, esta reflexión. En este momento en Venezuela, los cristianos y de manera especial los católicos, debemos asumir nuestra responsabilidad de ser luz del mundo, para romper todas estas oscuridades del pecado y sal de la tierra, para demostrar que nosotros también, aún en el más pequeño de las situaciones que podamos vivir o de las condiciones que podamos tener en la sociedad, estamos llamados precisamente a dar ese sabor, sabor de amor, sabor de solidaridad, de justicia. Frente a la crisis, nosotros no debemos estar esperando solamente que los políticos u otros dirigentes sean los que vengan a resolver los problemas. Todos nosotros tenemos que unirnos y unirnos en la caridad, unirnos en la solidaridad, unirnos de tal manera de que nadie pase hambre, nadie pase necesidad, como nos pide el libro de los hechos de los apóstoles. Ser sal de la tierra, ser luz del mundo, no es solamente una expresión bonita, es una expresión simbólica que nos habla de la realidad de un cristiano. Un cristiano es una persona, sea hombre o mujer, sea de la edad que sea, que toma una postura ante la vida, y esa postura ante la vida es la de hacer realidad el reino de Dios, de Jesucristo, el reino de salvación, el reino de justicia, de paz y amor. En este país hace falta mucha justicia, mucha paz, mucho amor, y nosotros somos responsables, corresponsables todos, de hacer realidad la fuerza del amor que salva. Quiero invitarles pues a que esto lo hagamos realidad, lo apoyemos con la palabra de Dios, meditándola y haciendo la vida, con la Eucaristía, con la caridad y apoyándonos en la oración. Estoy seguro que el Señor nos va a ayudar, estoy seguro que el Señor está de nuestra parte, estoy seguro que el Señor sigue esperando que nosotros en Venezuela, en el Táchira y en cada una de nuestras comunidades y familias, está esperando el Señor que nosotros seamos de verdad sal de la tierra, luz del mundo. Que Dios nos bendiga. ¡Suscríbete al canal!